¿Qué pasa con las instalaciones hospitalarias? Hemos comentado ya desde hace varias semanas, empezamos a preparar una guía técnica para que todos los gobiernos estatales, a través de sus secretarías de salud estatales, utilicen eficientemente las instalaciones hospitalarias. En la medida en que se van desocupando las camas destinadas a COVID, esas camas no pueden permanecer ociosas, inmediatamente deben ser consideradas para la atención de otros múltiples padecimientos en donde las personas requieren hospitalización. Pero al mismo tiempo se tiene que cuidar que exista la capacidad de reutilizarlas para el tratamiento de personas con infección respiratoria aguda grave, en la medida en que anticipamos el inicio de la temporada de influenza. Y aquí, ese es el recordatorio que quiero hacer, lo hemos venido anunciando a lo largo de todo el verano, a partir de la semana 40 del año, es decir, ahora mismo, estamos por iniciar la temporada de influenza. Desde luego no es algo programable, no empieza un día específico, pero gradualmente empezaremos a ver más casos de influenza, esto irá creciendo, seguramente las noticias serán, reportan más casos de influenza, cifras récord de casos de influenza. Esto es normal, esto ocurre todos los años, desde hace varios siglos, siglos. Y lo vamos a tener todos los países del hemisferio norte, a partir de ahora, llegará a un punto máximo probablemente en diciembre o enero, y después empezarán a disminuir los casos de influenza. La influenza es una enfermedad infecciosa causada por un virus con ese nombre, virus influenza, para el que hay múltiples tipos y subtipos, y se comporta de una manera muy semejante a COVID-19. Presentan las personas fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, músculos, articulaciones, y una proporción relativamente pequeña, pero desafortunada, de personas pueden tener la forma grave de la influenza. La influenza no necesita un tratamiento específico en la mayoría de las personas, la mayoría estamos hablando arriba del 85%, más de 8 de cada 10, pero personas que tienen 60 o más años de edad, o que tienen ciertas enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso y obesidad, enfermedad pulmonar y cardíaca crónicas, o distintas causas de inmunosupresión, pueden tener un riesgo aumentado de complicarse. También las embarazadas, embarazadas, las embarazadas tienen un riesgo aumentado de complicarse, si les da influenza. Y a diferencia de COVID, los niños menores de 5 años también pueden complicarse si les da infección por los virus influenza. Por esta razón, estas poblaciones, estos segmentos de la población, se recomienda que se vacunen. Próximo jueves estaremos anunciando el inicio de la temporada de vacunación contra la influenza, precisamente con el propósito de disminuir el riesgo de complicaciones. Esa es la indicación, ese es el uso en salud pública de la vacuna contra la influenza, reducir las complicaciones o la probabilidad, el riesgo de complicaciones en personas que tienen alto peligro de complicarse.